Una movilización ciudadana es convocada por el Comité Municipal de Paro para este lunes 21 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Esta actividad se hará en el orden nacional con el fin de exigir al gobierno el derecho a una vivienda, trabajo y una vida digna, además de rechazar los excesos policiales. Los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los pobladores y pobladoras de Barranca Bermeja, este lunes 21 de septiembre nos vamos a la calle. Vamos a salir por el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la vida y a la paz. Por eso los estamos invitando, para que nos escuchen mañana en el Facebook Live por la plataforma Zoom en la dirección que aparece en sus pantallas y escuchen los motivos de esta movilización. El recorrido iniciará en la cancha del barrio 1 de mayo y terminará en la carrera 28 en inmediaciones a las de copas en donde se realizará una asamblea a las 11 de la mañana. El lunes 21 de septiembre les esperamos en la cancha del barrio 1 de mayo a las 9 de la mañana para movilizarnos hasta la 28 donde a las 11 de la mañana haremos una gran asamblea popular donde cada sector pondrá en público sus exigencias y sus necesidades. Todos y todos, el lunes 21 de septiembre en el as de copas a la gran asamblea popular por el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la vida y a la paz. Líderes del Comité Municipal de Paro invitan a la comunidad en general para que sean partícipes de esta actividad teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Líderes del Comité Municipal de Paro invitan a la comunidad en general para que sean partícipes de esta actividad. Líderes del Comité Municipal de Paro invitan a la comunidad en general para que sean partícipes de esta actividad. Gracias.